Y hola que dar chicos, sean bienvenidos a un video de cómo te dar Apenas descalé hace como dos minutos Es un pendejo Te puedo que pase No, no se creo Tenemos que hacer eso ya, ¿no? ¡Happi! No me hablas así Chicos, ando nervioso Y miren, noventa y uno Una pita madre No me hablas No me hablas así ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Por favor! ¡Listo! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Listo! no 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 hasta que también el vídeo no mejor no hasta que también el vídeo